4Mustance el VGT500EL más rápido de la historia aunque los detalles técnicos fueron pocos, lo único claro es que este Pony Car es uno de los más poderosos creados por la marca, pues ofrece una potencia de más de 700 caballos de fuerza para otorgar una aceleración legal más rápida en las calles y la tecnología más eficiente para este Modelo, cuenta con una transmisión de doble Embraer TR-EMC marca registrada de 7 velocidades que puede realizar los cambios en menos de 5 milisegundos, sin duda la más rápida que cualquier caja manual El exterior resalta la apertura doble en la rejilla Frontal, o un cofre más robusto, las salpicaderas son más anchas, un alerón trasero estándar, etc. En el interior podemos observar La integración de materiales de alta calidad, asientos marca Recaro, instrumentos LCD a todo color de 12 pulgadas y sistema De audio Premium B, México aún se desconoce si llegará, ficha técnica motor V8 supercargado 5,2 litros potencia 700 para aceleración 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos For Mustang, Shelby GT500, Tania Lycon, llantas de 20 x 11 pulgadas y nuevo alerón trasero estándar, Tania Lycon Asientos disponibles para carreras de la marca Recaro, con refuerzos laterales firmes, Tania Lycon Apertura doble en la rejilla frontal y las salpicaderas delanteras son más anchas, Tania Lycon Calibradores Brembo de 6 pistones más grandes y rígidos, Tania Lycon Cadillac XT6-2-020-MAYOR Espacio con el fin de ampliar su gama de crossovers y SUV-S, la marca de lujo de General Motors presentó el nuevo crossover de 3 filas XT6, ideal para 7 pasajeros, los cuales disfrutarán del confort, pues ofrece Los mejores asientos de su clase Cuenta con 22 tecnologías de seguridad y asistencia al conductor, un manejo ágil y Gran capacidad de respuesta gracias a su motor V6 de 3,6 litros y transmisión automática de 9 velocidades y tiene Hasta 4 modos de conducción En tema de conectividad ofrece lo más avanzado de la marca, 6 puertos USB 2 para cada fila, sistema OnStar 4 GLT con Wi-Fi para hasta 7 dispositivos, Apple CarPlay y Android Auto Para smartphones compatibles, etc. Además para obtener una mejor eficiencia de combustible, active Fuel Management, que permite la operación de 4 cilindros cuando no se requiere la potencia de 6 Cadillac XT6-2020 será producida en Spring Hill Tennessee Estará disponible en Estados Unidos en primavera Ficha técnica motor V6 de 3,6 litros Potencia 310 HP Transmisión automática de 9 vel Estructura Del vehículo diseñada con materiales premium en la carrocería Tania Licón Puerta trasera con manos libres Iluminada Tania Licón Ram Heavy Duty 2 019 PODER O SAP ICK UPFCA Llevo a cabo la presentación de nueva línea de Ram Heavy Duty 2019 La Cual promete ser la mejor en capacidad de carga, remolque y potencia dentro de su segmento El diseño exterior ofrece Nuevos rines, defensas y parrillas diferenciadas para cada uno de los 6 niveles de equipamiento existentes Al observar el interior Podemos notar que imita el diseño que ya conocemos en la RAM 1500 con niveles inigualables de tecnología como la Exclusiva pantalla táctil de 12 pulgadas Además, de materiales de primera calidad y lujo, que no encontramos en ningún otro Competidor Ofrece 3 motorizaciones, 2 con Cummins Turbo Diesel y 1 a gasolina Además se presentó la versión todoterreno Power Guagón, que incluye una suspensión diferente, un kit de aumento de la altura de carrocería, bloqueo para los diferenciales delantero Y trasero, etc. RAM Heavy Duty 2019 Se tiene planeado que llegue a nuestro país en primavera pero aún no Hay nada en concreto Ficha técnica motor RV8M y de 6,4 litros Potencia 410 HP Torque 429 libras-pie ofrece 3 motorizaciones 2 con Cummins Turbo Diesel y 1 a gasolina Tania Helicón 3 nuevos diseños de luces delanteras incluyendo LEDs Con sistema de iluminación frontal adaptativa AFS Tania Helicón & Power Wound tiene nuevo equipamiento y retiene el título de La pick-up más capaz para el manejo todoterreno Tania Helicón RAM Heavy Duty 2019 Tania Helicón Tania Helicón